Vamos a quitarnos el frío Sé que quieres lo mismo que yo Si ya estamos en la disco, páblame Tengo el control, para el descontrol Traigan los shit, no hay autocontrol Soy la sensación, siente mi calor Aprovecha la ocasión Quiero tu fuego, fuego, ay, ay, yeah Dame tu fuego, fuego, ay, ay, yeah Es que contigo es distinto Lo que hacemos ya es un delito Dame tu fuego, fuego, ay, ay, yeah Ay, ay, yeah Quiero tu fuego, fuego Tu fuego, tu fuego, fuego Dame tu fuego, fuego Caliente, caliente como el sol de Miami Si compite en mi booty se gana el Grammy Llegamos a la disco, lo hacemos como Daddy Rampo la discoteca cuando muevo el body Estamos a 105 Fahrenheit Subele que estamos high En la movie bien rolai Disfrutando lo que hay Me toca y no falla Baby, siente mi falla Siéntelo Hace calor Pégate a mi pantalón Ten cuidado Que mi cuerpo es la que arde Sigamos bailando al ritmo de la canción Ten cuidado Que mi cuerpo es la que arde Quiero tu fuego, fuego, ay, ay, yeah Dame tu fuego, fuego, ay, ay, yeah Es que contigo es distinto Lo que hacemos ya es un delito Dame tu fuego, fuego, ay, ay, yeah Ay, ay, yeah Quiero tu fuego, fuego Tu fuego Tu fuego, fuego Dame tu fuego, fuego Tu fuego, fuego Tu fuego, fuego Tu fuego, fuego Dame tu fuego, fuego 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 ¡Gracias!